Un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este martes en un establecimiento comercial conocido como Rancho El Mono, ubicado en el balneario El Rincón, al norte de la capital del Cesar. Esta conflagración, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas fatales, pero sí dejó millonarias pérdidas materiales. Varios electrodomésticos y tres mesas de billares fueron consumidos por las llamas, además de víveres que estaban para la venta y quedaron totalmente incinerados. El caso fue atendido de manera rápida por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, quienes controlaron la situación. Es de anotar que el propietario días anteriores denunció que estaba siendo víctima de amenazas y pidió a las autoridades investigación del hecho, ya que al parecer fue provocado por manos criminales. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.